Bien, como les decía en el título del video, íbamos a hablar de un problema que se está presentando actualmente en el 2021, ya estamos a mitad casi de agosto y se está presentando un gran problema sobre todo aquí en los Estados Unidos y muchas personas al parecer parecen estar ajenos a lo que está sucediendo. Vamos a hablar en el día de hoy de por qué es importante o no vacunarse. He sabido un poquito de la historia de esta pandemia que ha sido tan cruel y hay muchos que ya hemos dado muertos en nuestras familias a esta pandemia que se ha llevado a seres queridos, a familiares, amigos. Y no es justo que nosotros los que hacemos videos para YouTube, para Facebook, para Instagram, para TikTok, pues estemos ajenos a esta situación y un poco comunicarles lo que está pasando en el momento, en el presente. Y queremos dar un granito de arena en cómo apoyar a esta situación. En estos momentos se está dando un caso atípico. En Estados Unidos están aumentando los casos de COVID. Es lamentable porque es una nueva variante de este virus, que es el virus Delta, doble mutante. Es una nueva variación que es un poco más agresiva o no un poco más, es más agresiva que la que tenemos hace año y medio. Por esta razón estoy haciendo este video porque me parece justo que nosotros los que hacemos contenido para YouTube también aportemos un granito de arena en dar la información que a lo mejor otras personas no tienen acceso por el trabajo día a día, por lo atareado que se está en estos momentos para poder llevar un bocado de comida a la familia. Pero es importante que nosotros, los que tenemos un poquito de la familia, pero es importante que nosotros, los que tenemos un poquito de información, que trabajamos en internet, que trabajamos con la información que está en las redes sociales, pues aportemos esta información para que más personas puedan tenerla y poder cuidarse de lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos a 8 de agosto del 2021 y se está dando la situación que esta infección nueva de este virus es por consiguiente más virulenta y se considera de que el principio del virus hace año y medio estaba contagiándose de uno o dos personas. Era el promedio de contagio de cada persona que se iba contagiando en estos momentos encontramos que el virus delta, que es la nueva variación, es una mutación que ha hecho este virus. Por eso es tan agresivo, está contagiando de cada persona que se contagia 5 y 6 personas, es decir, que es casi 3 veces, 4 veces más, 5 veces más que el virus inicial que vino de China. Por esto tenemos que tener precaución, se están tomando medidas, pero al parecer las personas todavía tienen miedo de si se vacunan o no. Yo les voy a poner un ejemplo, el ejemplo de mi familia. Espero que si alguien se siente agredido o se siente mal por la información que voy a dar en este video, que por favor que me disculpe, no lo hacemos con mala intención. Ustedes son adultos y pueden decidir lo que hacen en sus vidas sin ningún problema. Nosotros solo estamos dando nuestras opiniones y nuestro día a día lo que nos está pasando a nosotros en la familia. Nosotros ya perdimos a mi suegro y esto pasa porque sobre todo donde se contagió mi suegro, que en este caso se contagió toda la familia, pero lamentablemente a mi suegro fue al que más le hizo efecto esta nueva variación del virus. Y por lo tanto yo quería compartirlo con ustedes, porque me parece justo que ustedes también tengan conocimiento de si es necesario vacunarse o no. En el caso de mi familia, en menos de un mes se infectó toda la familia con el virus Delta. Esto es producto a que la variación es muy contagiosa y no es como la que ocurrió aquí hace un año, que se contagiaban de cada persona, se contagiaban pocas, porque era un virus muy pesado. Esto era un virus poco contagioso en el sentido de que era por sus características, si uno se cuidaba con la mascarilla, lavándose con jabón, utilizando clorito o cualquier desinfectante manual, pues se podía evitar bastante la propagación de esta infección. En el día de hoy tenemos otra variación del virus COVID que es más virulenta y por consiguiente va a afectar a muchas más personas. Las consecuencias o características que está diferenciando esta infección de las otras, en el caso de mi familia, otras personas pueden darme en los comentarios cómo les afectó a ustedes, porque nos puede ayudar al canal a más personas que tengan este contenido. También les digo que por favor compartan este video, porque muchas personas necesitan saber lo que está sucediendo en estos momentos. Hay una propagación diaria de más de 100.000 casos en Estados Unidos solamente, no estamos hablando de otros países, pero en el caso de Estados Unidos, el lugar más afectado en estos momentos es la Florida, con un nivel de contagio superior al resto del mundo. Es un ascenso vertiginoso de lo que es la propagación del COVID en esta área de la Florida y así se va a ir distribuyendo a todo el país, porque a medida que las personas vayan viajando hacia otros lugares del país, pues van a ir contagiando a muchas más personas. Como ocurrió hace año y medio con el COVID inicial, entonces es importante que ustedes compartan estos videos, porque es una información que puede ayudar a muchas familias a no pasar lo que estamos pasando a nosotros en nuestra familia. Podemos salvar miembros de las familias si a partir de ahora tomamos medidas bien drásticas. Una de las características que está afectando más este virus es que está afectando a los niños. En el caso de mi país, que es donde una de las mayores lugares ahora que están haciendo picos, que es Cuba, está muriendo niños, cosa que no se veía en el Delta, es decir, cosa que se ve en el Delta, pero que no se veía en el virus del COVID-19 que empezó hace año y medio. Esta nueva variación es una mutación que ha hecho el virus y es mucho más virulenta. Por consiguiente, ahora se han tomado medidas donde se ha pedido obligatoriamente el uso de mascarillas cuando se está en lugares públicos. Una de las causas que está provocando en Estados Unidos el aumento de este virus es la falta del uso de la mascarilla en lugares públicos como las tiendas, los moles, que son los lugares donde se van a comprar productos. Son lugares de un alto riesgo donde se debe tener en cuenta. Incluso se han tomado nuevas medidas también en las escuelas, obligatorios los niños usar mascarilla, cosa que medidas no se estaba tomando anteriormente. Eso quiere decir que la preocupación del gobierno en estos momentos es bien crítica. Y por consiguiente, esta información es importante. No dejen de compartirlas porque muchas personas no saben que ya los casos están por encima de 100 mil. Para que tengan un ejemplo, en mayo estaban alrededor de los 11 mil personas por día. Ya estamos reportando en el día de hoy 100 mil casos, 100 mil y tantos casos. Porque es por encima de los 100 mil ya los contagios diarios en los Estados Unidos. Entonces, por favor, les pido que tomen precaución. Me pareció justo compartir con ustedes este video porque nosotros los que tenemos miles de seguidores, pues podemos llegar a más personas. Sobre todo por los medios de comunicación, por favor, gracias. Y si alguna persona se ha sentido ofendida con este video que estoy haciendo, que por favor me disculpe. Pero quería compartir mi caso personal que puede ser el caso de cualquiera de ustedes en estos momentos. Cuídense y recuerden, el COVID se combate, teniendo medidas de protección, ya es una enfermedad que va a estar con nosotros por largo tiempo. Las vacunas son fundamentales. Así que, lo que pusimos en el título del video, yo les pido que por favor se vacunen. Es importante la vacunación. En el caso de mi familia, aquí en la casa, todos nos hemos vacunado ya. Ya tenemos las dos dosis. Y a ninguno nos dio ni efectos adversos, ni malestar. Un poquito de dolor en el área de la vacunación, cosa que se quitó a los dos días. Y la segunda dosis, también un poquito de dolor leve alrededor de las vacunas, como todas, dan dolor en la zona donde ocurre el pinchazo. Pero por lo demás, nos hemos sentido bien. Incluso hasta, puede ser que hasta mejor, porque si había alguna gripe cerca, también ayuda para combatir este tipo de gripe. Entonces, en mi opinión, que como siempre les digo, es mi humilde opinión, es que se vacunen. Háganlo lo más pronto posible. Ya está comprobado a los que tenían miedos, porque a mí me pasó al principio. Esperé que pasaran un mes, dos meses, para ver si a las personas le hacía daño la vacuna. Y no fue así. Es una vacuna que, al parecer, está ayudando mucho a evitar los contagios. En estos momentos, el 50% de la población de los Estados Unidos ya se encuentra vacunada. Eso quiere decir que estamos luchando contra un 50% de la población que puede causar el contagio al otro resto de la población, sobre todo a los más vulnerables que no se han vacunado, que en estos casos son los niños. Y no quiero que se me olvide, esta nueva variación delta, doble mutante, está afectando sobre todo a los niños, cosa que no se veía anteriormente. Por favor, tomen toda la precaución. Siempre usen sustancias que sean desinfestantes, la máscara, no se lleven las manos a la cara. Y si sienten algunos síntomas, por favor, rápidamente hacerse sus chequeos médicos y hacer una cuarentena, que es lo más importante que lleva esta enfermedad, hasta que pase el virus en el organismo. Y ya no sea esa persona, o tenga la probabilidad de contagiar a más personas. Entonces, espero que este video les haya sido útil. Compártanlo, no dejen de compartirlo. Porque me parece justo que es una información que, al parecer, como estábamos acostumbrados ya, que la vacuna nos había venido a salvar. Muchos se han confiado y andan sin protección de anasobuco, sobre todo en las tiendas o tapabocas. Sin más, les digo que los quiero y nos vemos en otro encuentro con Abedonpa.